Sabemos que los problemas crónicos degenerativos, los padecimientos crónicos degenerativos, las enfermedades infectocontagiosas, entre otros padecimientos más, pues estamos siendo rebasados, tenemos una gran población de enfermos y entonces nos lleva justamente a mirar a la salud pública y a trabajar. Esta es su casa y nos da mucho gusto en estar con ustedes, el que la Secretaría de Salud, bueno, es un trabajo que viene haciendo de toda la vida y que, bueno, en este momento se trabaja en estas jornadas, pues nos llena de satisfacción por el beneficio que esto representa a la población. El que los centros educativos se sumen en este trabajo, pues por supuesto que tenemos que trabajar de la mano para mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestros colectivos humanos. Sean todos ustedes bienvenidos y esperamos que estos trabajos se cubran con las expectativas para las cuales fueron planteadas.